Vengo a decirte Que me voy Y nunca más Me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor Tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disolvió Sal y agua Nuestro idilio se volvió La promesa que me hiciste Negrona El viento se la llevó Sal y agua Nuestro idilio se volvió Y si te casas en Navidad Cosa buena Mándame una invitación Sal y agua Nuestro idilio se volvió Allí podré decirte Todo lo que te mereces Y decirte adiós Sal y agua Nuestro idilio se volvió Ruge Pantera Y ahora me sirve con Adurrito Y con sabor Sal y agua Sal y agua Nuestro idilio se volvió Nuestro idilio se volvió Prende los motores Y ven de medio lado Prende los motores Que traigo melao Sal y agua Nuestro idilio se volvió Fue una historia de amor La que tuvimos La que tuvimos los dos Sal y agua Sal y agua